Bienvenidos a NotiMetro, les presentamos las noticias más importantes del sector en un minuto. La construcción de vivienda se verá afectada cuando inicien las obras del Metro de Bogotá, así lo indicó el director de Bogotá, Como Vamos, Omar Orozcegui, quien también aseguró que sufrirán las redes de servicios públicos, el tráfico y la actividad comercial. A partir de este mes, el recibo de energía en estados 4, 5 y 6 presentará un incremento de 4 pesos por kilovatio hora, lo que equivale aproximadamente a un alza entre 800 y 1.500 pesos mensuales, así lo comunicó la Superintendencia de Servicios Públicos. Mil millones de dólares destinará Facebook para la construcción de viviendas de interés público en los próximos 10 años. La mayoría de las viviendas serán en California, Estados Unidos, pero un tercio del dinero será para proyectos en el resto del país. Nuestro canal, Metro Cuadrado Oficial en YouTube, llegó a los 100.000 suscriptores. Como reconocimiento, la plataforma nos otorgó la placa Silver Creator Award. Ahora la meta es llegar al millón de suscriptores. Si no estás suscrito, te invitamos a que lo hagas y disfrutes de nuestros videos como casas de famosos, entrevistas especializadas, consejos de decoración, novedades de arquitectura y por supuesto nuestro Notimetro.